Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este, su canal Strong Signals. En esta oportunidad vamos a estar haciendo lo que es el resumen para el mes de abril de aquellas plataformas donde nosotros tenemos el control de nuestro capital. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos súper cargadísimos de información. Una vez más dar las gracias por ese crecimiento tan espectacular que estamos teniendo en el canal, ya sobrepasando los 18,500 suscriptores e invitando a los nuevos a que se suscriban a nuestro canal YouTube y a lo que serían nuestras redes sociales en Telegram. Muy interesante si te ves nuestros últimos videos donde siempre intentamos compartir la mejor y más variedad de información para toda nuestra comunidad. También quiero que tengas presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que invertir es sinónimo de arriesgar. Recuérdale click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien, perfecto. Aquí tenemos básicamente lo que sería el consolidado, digamos, de los resultados que se tuvieron durante el mes de abril en lo que es el copy trading de RoboForest. Básicamente nuestro trader Futures Trader J. Abril fue un mes, digamos, bastante regular. Pero digamos que si lo vemos a largo plazo, mediano, largo plazo, que es como se considera este tipo de servicios donde tenemos el control de nuestro capital, pues obviamente un 2.73% en todo un mes realmente no es, digamos, una pérdida significativa. En el acumulado desde que empezamos a hacer, digamos, estos resúmenes seguimos estando bastante positivos. Y recuerden que este dato básicamente nosotros lo sacamos de lo que sería el mismo RoboForest. RoboForest, ¿sí? Aquí en la parte de Total Profit, esto de información pública. Y este en particular lo hemos sacado de aquí directamente del MetaTrader. Recordemos que el trader lo que hace es que trabaja básicamente una cuenta maestra, cuenta maestra que está a mi nombre, a nombre de Jonathan Santamaría, y esa es la que ustedes están viendo aquí en pantalla. Aquí lo que están viendo es ese consolidado de el primero de abril a lo que sería el 30 de abril, y es un 2.73% exactamente, ¿bien? Perfecto. Ahora, aquí también se puede ver directamente RoboForest, pero lo hemos querido hacer desde el MetaTrader 4, ya que hemos visto que RoboForest a veces te presenta un poquito, digamos, de diferencias con la realidad. Incluso, si alguno se ha dado cuenta, hemos ajustado lo que fue el porcentaje de marzo, ya que RoboForest nos presentaba un poquito más, nos presentaba como un 23%, y sacando lo que es la comisión, pues realmente daba, digamos, como un, si no estoy mal, casi un 20%, ¿sí? Así lo teníamos en el anterior video. Pero para este video lo hemos corregido para mostrar siempre lo más real posible, ¿sí? Recuerden que esto depende mucho de tu tipo de configuración. Esto que estamos mostrando aquí es sin hacer interés compuesto. Si tú haces interés compuesto, tus cifras obviamente para marzo fueron mayores, y para abril también tu pérdida va a ser mayor. Recuerden que siempre va de la misma mano. Si ganas más, también pierdes más. Pero eso ya es a decisión y criterio de cada quien. Bien, bien. Seguimos con este servicio adelante. También analizamos lo que eran de pronto otros maestros como tal. Y vemos que en general, todos los maestros, digamos, que controlan bien lo que es el riesgo. Digamos que abril no fue un mes bueno para ellos. Bien, perfecto. Seguimos con lo que sería el copy trading de Signally en USDT. Tenemos también servicio ahí en lo que es Ethereum y Bitcoin, pero todavía no lo hemos hecho de manera pública, ya que Signally se toma un mes para que salgamos de manera pública. Lo compartimos de manera privada, pero apenas salgamos a la parte pública como tal, que se vea directamente dentro de Signally, para cualquier usuario, pues vamos aquí a incluir lo que serían los resultados de Ethereum y de Bitcoin, que por cierto, el de Bitcoin está teniendo tremendos resultados. El de Ethereum no tanto debido a la subida tan fuerte que ha tenido Ethereum recientemente. Bien, en el de Signally tenemos para lo que es USDT, lo que sería aproximadamente un 17%. Tengo que decirles que he tenido un poco de complicaciones para sacar este tipo de información, ya que aquí Signally presentó un problema, y ese problema es que muchas personas, por ejemplo, estaban, digamos, en la modalidad donde se hace, digamos, no se hace interés compuesto, sino que básicamente todo te va cayendo aquí al balance. No es la modalidad que yo tengo en mi cuenta copiadora, yo lo estoy haciendo, digamos, en compuesto, pero entonces más o menos sería como un 19% en la parte de compuesto, pero sin compuesto sería aproximadamente un 17% más o menos lo que se sacó durante el mes de abril. Ha sido un poco complicado sacar esta estadística debido a este vacío. Miren que aquí hay un vacío, y ese vacío pues realmente nos deja un poco cojos en cuanto al tema de la estadística. Entonces más o menos lo hemos medio calculado, lo hemos medio ponderado. Recordemos que este tipo de servicios son complicados de ponderar a veces porque no tenemos, digamos, la cifra exacta que nos lo permite, digamos, visualizar. A veces no es tan simple como ello. Y como yo estoy haciendo interés compuesto, pues obviamente me queda también un poco más complicado visualizarlo. Pero más o menos puedo haber estado entre un 17, un 18, un 16. Bueno, depende también, digamos, del día que te incorpores, pero hablando, digamos, de todo el mes de abril. Por lo cual en el USDT, en el servicio de copy trading de Signal y USDT, de nuestro trader de Spot, llevamos un acumulado aproximado de un 35.99%. Recuerden que estas cifras son como, digamos, unas guías que te pueden dar de cómo va el servicio, pero pueden variar en algunos porcentajes, en un 1%, en un 2%. Yo intento más o menos ponderse a lo más real posible, pero puedo obviamente descacharme. Entonces espero que comprenan eso. Bien, tenemos por último lo que sería BizGap. BizGap, ya saben, es una herramienta de trading. Sí, básicamente es un robot de malla, realmente una herramienta espectacular. También ha sido complicado, digamos, hacer esa ponderación, porque, por ejemplo, yo en abril no cerré prácticamente ningún bot. Entonces, básicamente, les he tenido que hacer el cálculo y les voy a mostrar de dónde sale ese cálculo. Estos son todos los bots que actualmente yo tengo trabajando. Déjenme lo ampliar un poco. Estos son todos los bots que actualmente yo tengo trabajando. Entonces, lo que hice fue simplemente ponderar de acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo que tuviera cada uno, lo pondré y lo multipliqué por 30. Es una ponderación que yo estoy haciendo y asumiendo que a cada uno de estos bots se le puso la misma cantidad de dinero. Lo cual, obviamente, en mi caso no es real. Por ejemplo, yo tengo mucho más dinero puesto en lo que es en el de Bitcoin y en el de Ethereum, Bitcoin y Ethereum, que lo que tengo en el resto. Entonces, por ello es, yo estoy asumiendo ciertas características, como alguien lo podría hacer, de poner la misma cantidad de dinero en cada uno de ellos. Bien, entonces, simplemente lo que hago es que hago una ponderación por la cantidad de días que correspondan y de acuerdo a eso, más o menos, les doy como un aproximado, un estimado. Pero realmente es complicado. Por ejemplo, les doy, digamos, para que me entiendan. Miren, por ejemplo, CHZ, Chilis. Chilis en solo 12 días, solo 12 días hizo un 21%. Chilis. Pero hubo otros que, digamos, en más tiempo hicieron menos porcentaje. Entonces, por ello es complicado ponderarlos. Entonces, yo lo que hice simplemente era, pues, coger, dividir, digamos, esa cantidad de días, establecer el porcentaje diario con base en esa cantidad de días de cada uno de ellos. Y lo que hacía, básicamente, es ponderarlos como si les hubieramos puesto la misma cantidad de capital. Bien, y eso me dio, esa matemática, me dio más o menos un 13.18% hecho en Vizgap. Vuelvo y les aclaro. Esto varía mucho porque depende el momento en el que tú te incorporas al mercado con el BOD en particular. Entonces, estoy intentando más o menos aproximarles como unas cifras para que ustedes se hagan, digamos, una idea de cómo van este tipo de servicios. También es importante aclarar que donde tenemos nosotros el control del capital al 100% sería, básicamente, en RoboForest y en Vizgap. Signally es un intermedio porque todavía no tienen lo que es, digamos, la desconexión forzosa. Es decir, actualmente, si alguien se quiere retirar de nuestro copy trading Signally, hay que esperar a que las operaciones activas se cierren, ¿sí? Para poder que esa persona, digamos, se desconecte. Es decir, esa persona hace el proceso de decirle Stop, ya no quiero copiar más a Strong Signals en Signally y ahí entra en proceso de desconexión. Hasta que no se cierre la última operación abierta en la que esa persona esté participando, no queda su capital disponible. Por eso es que este, digamos, como un intermedio. Pero tampoco lo clasificamos como una plataforma de inversión porque Signally tiene construido un modelo de negocio en torno a ello. Es decir, ellos se llevan un porcentaje de este 30%, que básicamente es un 5% de comisiones. Entonces, su modelo es bastante claro. ¿Qué le interesa a Signally? Pues, obviamente, que hayan muy buenos maestros de copy trading para ellos poder tener un 5% más jugoso de esas ganancias que se están produciendo en esos servicios de copy trading. Entonces, es un modelo que está claramente definido por comisiones de ganancias. Digamos, en la parte de profit sharing. Porque ellos también tienen una parte que es de membresías donde también reciben un porcentaje de esas membresías, pero ahí no estamos nosotros participando. Bien, entonces, chicas y chicos, a grandes rasgos, este es el resumen para lo que sería el mes de, digamos, abril. Si obviamente hubiéramos puesto la misma cantidad de dinero en cada uno de estos servicios, pues aproximadamente en estos dos meses habríamos recuperado ya lo que sería un 77.59%, ¿sí? Eso sería lo que habríamos recuperado más o menos, ¿sí? Obviamente de este 300%, pero teniendo en cuenta de que tenemos el capital. Entonces, realmente esto sería como, como digamos, un 177%. Siendo el 100% nuestro capital de estos tres, ¿ok? Sumándolos, ¿ok? Ese 100%. Y siendo este 77% lo que tenemos de profit, de ganancias. Por lo cual vemos acá que hay, digamos, muy buenos resultados. Realmente son unos resultados espectaculares. Y de servicios donde tenemos mayor control de lo que sería nuestro capital. Bien. Bueno, chicas y chicos, déjenme sus comentarios al respecto. ¿Cómo van ustedes en la general con Robofores? ¿Cómo van ustedes en la general con Signally? ¿Cómo van ustedes en la general con Bizgap? Si es que han participado de estos servicios, ¿ok? Y sin quitar más de precioso tiempo, me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.